¿Qué opinan? El ex presidente Mauricio Funes, el carenuegado, no sé si alguien ha visto esos comentarios, puede ahí dejarnos un comentario, ¿qué les parece la Mara? Que es bien ingeniosa, ¿verdad? Ahí pueden leer, miren, bueno, ahí escriben mucho de que no quieren algunos, que ya quieren que se vayan, obviamente, hay unos que apoyan a sus preferidos. Ha dado vuelta por todo el mundo, mi gente, la casa de Jake, sus en vivos, sus videos, con muy buenas vistas. Gracias, exitazo, un gran éxito del infeliz de Jake, felicitamos a Jake. Acuérdense que no solo es reunir a famosos, sino que también lo logístico, digámoslo así, ¿verdad? Lo que es producción y mucho más. Miren, miren, ahí con muchos, muchos, muchos super chat, muchos comentarios. Tanto así de que cuesta leer, mi gente, cuesta leer los comentarios. Invitando a que se suscriban a este canal, a que me regalen su like y a comentar ahí que les parece lo que está sucediendo en la casa de Jake. Si no me equivoco, por este día ya es sexto día. Por ahí dice uno, la que tiene que salir es la gamer, dice, sí o sí, dice. A Manzanito lo discriminó su mismo grupo, las picarricos, dice. Y miren, ahí está, dándolo todo, dice. Baby Mechi, fuera, dice uno por ahí. Ves y Camarón llegaron hoy, dice alguien. Fuera Stephanie, dice por ahí Israel. Y ustedes, ¿quién quiere que gane? ¿Quién quiere que gane? ¿Quién quiere que gane?